El gobierno cumple al pagar una parte importante de la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social mediante un préstamo por 420 millones de dólares. Este fue suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. Con este dinero se construirán los hospitales Max Peralta de Cartago, Manuel Mora de Golfito y William Allen de Turrialba. Además, se van a reducir las listas de espera con el fortalecimiento del primer nivel de atención, aumento en cirugías ambulatorias, atención de enfermedades crónicas y mejoran los servicios. Este préstamo tiene la particularidad de que solo con el cumplimiento de los resultados se harán los desembolsos. La Caja Costarricense del Seguro Social firmó un convenio con el Ministerio de Hacienda en el cual se reconoce una deuda histórica con la institución de aquellos gastos derivados de la ley de niñez y la adolescencia y de leyes especiales. Y sin duda, esta es una inyección de recursos para que la Caja Costarricense del Seguro Social pueda cumplir con su plan estratégico e institucional. En realidad lo que estamos haciendo es satisfaciendo la obligación que tenemos los gobiernos de darle a la Caja un poquito de lo que la Caja nos da a nosotros. Salud para todos en un sistema solidario y universal. A este importante paso se suman las obras y esfuerzos que la Caja implementa en todo el territorio nacional. Costa Rica ha logrado avanzar con la recepción de la nueva Torre Médica en Nicoya totalmente equipada. Cuenta con 136 camas y áreas de cuidados intermedios para adultos y recién nacidos. Esta es una inversión de 18 mil millones de colones para beneficiar a 140 mil habitantes. Estamos construyendo obra por medio de la Caja, infraestructura hospitalaria, estamos fortaleciendo el primer nivel de atención, más EVAIS, más CAIS, hemos ya inaugurado también áreas de salud de las regiones del país, estamos fortaleciendo también el equipamiento de estos hospitales de manera que puedan ser como la Torre Médica en Nicoya, centros de primer mundo donde 29 especialidades se pongan a la orden de una población extendida de la Gran Nicoya. Adicionalmente, una cuarta parte de la población ya cuenta con expediente médico electrónico. Se han combatido las listas de espera con diversas medidas. Esto permite aumentar en 50% la atención de pacientes en listas de espera de cirugía, reducir el tiempo de espera para cateterismos cardíacos y aumentar las cirugías ambulatorias, entre otros ejemplos. El gobierno ha asumido la responsabilidad de luchar contra la evasión a la seguridad social. Solo en el año 2015 se recuperó un total de 311 mil millones de colones de deudas a patronos morosos. Asimismo, se han hecho inversiones durante los años 2014 y 2015. En los hospitales Calderón Guardia, Ciudad Neili, Escalante Pradilla de Pérez Celedón, San Juan de Dios y la puesta en marcha del Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas. Las obras y mejoras suman inversiones por casi 12 mil millones de colones. En este mismo periodo se construyeron y equiparon las áreas de salud de Mora Palmichal, Nandayure y Parvita, con una inversión de más de 15 mil millones de colones. De igual manera, se construyeron nueve evais en lugares como La Mona de Golfito, La 27 de Abril y Cartagena de Guanacaste y Santa Gertrudes de Grecia. Lo que estamos aquí firmando hoy no es un préstamo de plata. Sí, acabamos de suscribir un compromiso pago de 420 millones de dólares. Pero lo que estamos haciendo es abonando en solidaridad y en progreso humano a este pueblo. Eso es lo que estamos haciendo. Pero no es la plata, es la visión, es la perspectiva mayor. Es el sabernos dueños de un sistema de salud público, en donde no importa si se tiene o no se tiene, hay manos generosas que cuidan y salvan vidas. Eso es lo que estamos firmando hoy. Es dar la posibilidad para que esa visión siga para adelante. No se detenga y trascienda mi gobierno y los gobiernos que vengan después.